El repunte de casos de COVID-19 en los Estados Unidos no es la única alarma encendida en el país vecino del norte. Esto debido a que recientemente las autoridades de salud de Estados Unidos alertaron el rápido incremento de casos de este virus respiratorio o BRS. Si bien esta enfermedad suele ser común en la infancia, ha puesto en jaque a los hospitales en Estados Unidos por el alza de casos. Pero, ¿qué es y cuáles son sus síntomas? Este virus es de tipo respiratorio y causa infecciones en pulmones y todo el aparato respiratorio. Si bien es común que afecte a niños de dos años, también puede afectar a los adultos. Pese a ser de cierto modo un virus común, la preocupación por el alza de contagios se debe a que el virus puede extenderse y causar neumonía o bronquiolitis. Al igual que el COVID-19, este virus se disemina a través de diminutas gotitas que van al aire cuando una persona enferma, se suena la nariz, tose o estornuda. Algunos de los síntomas que se presentan al contraer el virus inicial respiratorio son coloración cutánea azulosa debido a la falta de oxígeno, cianosis en casos más graves, dificultad para respirar o disnea, aleteo nasal, respiración rápida, dificultad para respirar, sonido de chiflidos, sibilancias. Sin embargo, los síntomas pueden diferir y variar según el grupo etario, indican las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Así que ante el peligro de este tipo de virus y la temporada invernal, el uso del cubrebocas sería una gran opción para ti y tu familia.